El trabajo remoto de las empresas en el 2021. Estamos ya a unos días de cumplir un año desde que se estableció el confinamiento en México. ¿Hay una fecha concreta para regresar? Pues creo que no, no la hay. De acuerdo con la firma de Pricewaterhouse, el 60% de los directores financieros en México consideran que el trabajo remoto va a seguir siendo una norma, inclusive cuando la cuarentena termine y ya estamos todos vacunados, la adopción de la tecnología, la conectividad y el trabajo colaborativo ya nos permiten tener jornadas de trabajo cada vez más dinámicas, cada vez somos mejores utilizando la tecnología. Pero en esta ocasión te comento que creo que nos depara el 2021 en cuanto a esta nueva modalidad. Primero, tecnológicamente va a ser más sencillo trabajar, más simple. Microsoft Teams, Telegram, WhatsApp, Google Meetings, notificaciones por todos lados y la integración de estas herramientas en una sola plataforma va a ser una de las mayores tendencias en el trabajo remoto en el 2021. ¿Por qué alrededor del 66% de los colaboradores declara contar con estas aplicaciones en un solo espacio? permitiría que ayudara más al flujo del trabajo y aumentar la productividad. Entonces se va a reducir la sensación de la fatiga tecnológica en un horario laboral, porque ahora vas a estar haciendo varias cosas al mismo tiempo con diferentes plataformas. La otra es el trabajo colaborativo como clave. Sabemos que habrá presupuestos más ajustados por la situación económica, por lo que es importante que haya una adecuada gestión del trabajo colaborativo, tanto para los estudiantes como para las gentes que van a estar trabajando. Y hay que ser responsables al red de utilizar las herramientas tecnológicas por parte, sobre todo, los líderes del proyecto para mantener el balance del trabajo colaborativo y la distribución equitativa de las labores con el personal. Y el bienestar personal, considerando que la felicidad y el éxito dependen del bienestar personal, las organizaciones van a normalizar el bienestar y la salud mental de sus empleados y los líderes van a tener que apoyar a todos a comprender, priorizar y apropiarse de un balance entre la vida personal y la profesional para desbloquear el mejor potencial humano del cual cada quien tiene dentro de su compañía. El aprendizaje va a ser parte del trabajo de todos. Las habilidades del mañana se están inventando hoy una inversión en que tú mejores tus habilidades digitales es una cosecha que te va a dar muchos beneficios para que sigas siendo tú competitivo en el futuro. El uso de las herramientas tecnológicas que se adaptan más a nuestra forma de trabajo va a ser algo que definitivamente va a marcar el trabajo remoto en el 2021. Nos vemos la próxima semana.